Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. En este vídeo nos vamos a centrar en spoilers, filtraciones del final de la temporada 19, temporada de los serafines la temporada actual. Hemos hecho otros vídeos cubriendo los leaks de Lightfall y como en todos esos vídeos, dos cosas importantes. Antes que nada, big spoilers. Grandes spoilers. Si no quieres spoilearte, vete. De hecho, no sé qué haces aquí. Igual has pasado a dejar el like, se agradece. ¿Vale? Pero no tienes por qué spoilearte. De hecho, os voy a dar un par de pequeñas pistas de lo que pasará por si simplemente queréis una pista y luego dejar de spoilear. Podéis vivirlo, ¿vale? Podéis esperar unas semanas. En cualquier caso, esto creo que es importante, de hecho, también no solo para aquellos que son curiosos y que literalmente quieren saberlo porque siempre hay gente que quiere saber estas cosas, sino más importante ahora que nunca por la cantidad de jugadores que han dejado el juego. Hay mucha gente que ha dejado el juego, ha dejado la saga, ya no le interesa tanto y creo que esto os va a interesar bastante. Creo que personalmente, si hubiera dejado el juego, regresaría solo por esto. Es como cuando se cargaron aquí. Es en plan, hay que volver, hay que vengarlo, hay que hacer algo, ¿no? En cualquier caso, vamos a pasar por grandes spoilers. Y ahí ya va la pista, ¿vale? Esto es pequeño spoiler, se podría decir. Ya comenzamos con ellos. Ah, y por cierto, lo segundo importante es que, como todas las filtraciones, siempre pueden cambiar las cosas. En este caso es muy difícil porque esto está en los archivos del juego y es de esta temporada, está dentro, está solidificado ya, ¿vale? No es que estemos hablando de filtraciones de life o cosas que puedan cambiar. Esto es muy difícil que cambie, ¿vale? En cualquier caso, pues tomáoslo como lo quieras. Dicho eso, allá va la pista. Al final de la temporada, el viajero va a hacer algo. Ya está. Esa es la única pista que os voy a dar, ¿vale? Creo que ya es suficiente para aquellos que no quieran saber más, ¿vale? Lleva desde temporada de los visitantes sin hacer nada, ¿vale? En temporada de los visitantes se reparó, hizo aquel flashazo que, ¿sabes? Como que protegió a algunos planetas, evitó que la oscuridad nos consumiera por completo, perfecto. Pues bueno, ahora va a hacer algo bastante más hardcore, ¿vale? Dicho eso, ahora sí, vamos a pasar por los spoilers. Ya estáis reavisados y los que hayáis vuelto, estáis viendo este vídeo en plan, voy a volver a Destiny, si no, bienvenido de vuelta, ¿vale? Aunque sea solo por un tiempo. Vete a echar unos crisoles. De hecho, crisoles quizás no. Vete a echar unas partidas. Dicho eso, vamos allá. Tenemos el post de Edu Mesh que nos resume los detalles. Esto es de Destiny Leaks, ¿vale? Y como os digo, es muy difícil que cambie. Es muy difícil que sea falso, ¿vale? En cualquier caso, vamos allá con ello. Aquí tiene los distintos puntos reunidos. Para empezar, Rasputin va a ser completado al integrar en sí mismo una parte del código de Felwinder, recuperado de sus restos. En adición, claro, a la data de la submente que estamos incluyendo en su engrama actualmente. Eso es muy importante, ¿vale? Porque la confluencia de esas influencias, o sea, la combinación de esas influencias en Rasputin hace que evolucione más allá de su iteración original y básicamente desarrolla una moralidad más fuerte y definida, ¿vale? Que le da más conocimientos y comprensión. O sea, básicamente se convierte en algo más completo, un ser más completo. Y de hecho, eso es lo que quería hacer con Felwinter. O sea, esto es parte de lore e historia, os lo estoy explicando. Eso que quería hacer con el proyecto Felwinter, que era como un golem para él, ¿vale? Para experimentar la vida a través de un cuerpo, ¿no? Intentar entender todo aquello que no era capaz de entender porque es una pinche máquina, ¿no? Entonces, eso básicamente lo completaría. Y, por cierto, antes incluso de hacer esto, tened en cuenta que Rasputin ya se arrepintió de lo que hizo con los señores de hierro, se arrepintió de lo que le hizo a Felwinter y básicamente en ese momento nos dimos cuenta de que parecía desarrollar sentimientos directamente, pese a no tener toda esta información. Así que ahora ya estará completo. Entonces, como resultado de esto, Rasputin tiene una nueva forma de pensar, ¿vale? Se da cuenta de que sus acciones en el pasado, principalmente pues matar a Felwinter y a los señores de hierro fue una putada, ¿vale? Y básicamente se arrepiente de eso. Ya lo hizo, ¿vale? Pero en este caso pues parece que se arrepentirá más, supongo. Entonces, eso hace que entienda más claramente el por qué es desconfiado, es decir, por qué la gente desconfía de él y por qué lo ven como algo peligroso. Y también eso es algo conflictivo con él y su directiva principal de proteger la humanidad. O sea, perdón, el cómo conflictía eso con su directiva de proteger la humanidad. O sea, básicamente ahora entiende mejor nuestro punto de vista, por qué le vemos como un tirano en algunos casos. Bueno, de hecho, respecto a los señores de hierro en particular. Y ahora entiende mejor el cómo proteger la humanidad. Es decir, ha procesado toda esa información, todo lo que pensaba, ¿no? Y esto pues le da una mejor comprensión y también una mejor idea de lo que tiene que hacer. Entonces, según nos dice, la mejor forma que tengo de describir la nueva personalidad de Rasputin es que será similar a la visión de MCU. Lo describe como un pensador calmado e introspectivo que piensa en la natura de la existencia y en cómo puede definirla moviéndose en adelante. Sí, bueno, si os da... ¿Cómo os digo? Básicamente mejor comprensión, un tío más entendible, ¿sabes? Con el que podéis llevar una conversación y que no está tan loco. Básicamente. Entonces, Rasputin revela que Clovis Bray originalmente lo diseñó no como algo para proteger la humanidad. Es decir, Clovis Bray no creó a Rasputin como un mecanismo de defensa, sino, y atentos, para destruir al viajero. Entonces, Clovis intenta que Rasputin se convierta en una máquina dios y que reemplace al viajero, que una vez lo controló claramente. Dicen que el protocolo Aburrent Imperative, es el protocolo de atacar al viajero en caso de que decida irse, fue originalmente la directiva principal de Rasputin. Principalmente la tarea de Rasputin era cargarse al viajero si se iba. Estaba ahí retenido. Como veis, no precisamente por Rasputin, sino por Clovis Bray, que le dio esas directrices. Luego, Ana le dio a Rasputin la habilidad de pensar por sí mismo. Le enseñó arte, le enseñó filosofía, historia y otras cosas que Clovis vio como innecesarias. Entonces, Rasputin evolucionó más allá de su propósito original y decidió desobedecer las órdenes de Clovis Bray y no atacar al viajero durante el colapso. Eso es lo que nos explicó en la Cinematic. Básicamente nos explicó los planes de Clovis y tal, y como él no podía hablar, no podía explicarse y tampoco tenía esta comprensión, pues nosotros hasta ahora no nos damos cuenta. Entonces, continúa, dice, Clovis tiene una agenda oculta a través de esta temporada, básicamente tiene planes ocultos e intenta usurpar a Rasputin y tomar control de la estación Serafín por sí mismo, utilizando los accesos restaurados de Rasputin. Dice que no está súper seguro de si Clovis muere al final de la temporada o si solo lo detienen de tomar control. ¿Vale? Oh, y de hecho, tenemos un edit ahí, han confirmado que aparentemente Clovis vive. Lo cual es una putada, es en plan, ¿sabes? Seguramente la lía parda otra vez en el futuro. Dudo que este tío vuelva, ¿sabes? Que se ponga de nuestro lado. Dudo que haga la de Rasputin y que empiece a pensar. Ya veremos. Continúa, dice, inicialmente el plan de Rasputin era utilizar la estación Serafín para hacer llover fuego con sus satélites de guerra y obliterar la ira, o sea, sí, la ira, básicamente el ejército de Shibu Arad y la casa de la salvación. ¿Vale? Es decir, usar eso contra Shibu Arad y contra Eramis. Pero hay complicaciones en su plan debido a un descubrimiento de Mara Sof en las Tekeuns, o sea, y sus Tekeuns. Las Tekeuns son las magas que acompañan a Mara. Entonces, resulta que Shibu Arad ha estado preparando un ritual masivo que solamente necesita un... Sí, básicamente es como mostrar guerra, empezar una guerra para iniciarlo. El ritual solamente requiere guerra. Y esto por cierto, es importante, es lógico, es claro, esto se veía venir. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ocurrió en Toro Battle. Toro Battle, el planeta hogar natal de los Kabal, fue destruido exactamente así por Shibu Arad. ¿Vale? Shibu Arad provocó la guerra ahí, ¿vale? Básicamente les provocó y ellos empezaron la guerra. Se podría decir, ¿vale? Básicamente cuando hay guerra, ahí es cuando Shibu Arad tiene todo su poder. Entonces, nuestra forma de vencerla a ella tampoco es lógicamente evitar la guerra exactamente, ¿vale? Habrán más cabos sueltos ahí que tal, en plan habrá que pensar cómo lo hacemos, pero sí. Y esto es lo mismo que hemos hecho con muchos otros, ¿vale? Si pensáis, la forma en la que vencimos a Oryx era usar su misma habilidad, ¿vale? La... la lógica de la espada, solo que con un cambio final, ¿vale? Y lo transformamos en la bomba, la lógica de la bomba, o algo así, no sé cómo se traducía en español. Eso básicamente, o sea, básicamente lo derrotamos, ¿vale? Demostramos ser más poderosos que él, pero no tomamos su poder. Dejamos el trono vacío. Lo cual, por cierto, cabreó a Toland y hecho de menos a Toland en la historia, pero eso es un tema aparte. En cuanto a Sabathun, lo mismo, ¿vale? En cuanto a mentiras, información, engaños, al final nosotros obtuvimos información total, aunque en el caso de Sabathun yo creo que ella sigue tramando cosas. Creo que esto ya lo voy a venir. Pero, en el caso de Shibu Arad probablemente nos tengamos que enfrentar a ella igual, ¿vale? Con guerra, pero como os digo, es un poco más complicado porque ella aprovechará eso mismo. Es decir, si nosotros entramos en guerra, si nosotros mostramos guerra, ella será aún más fuerte, más poderosa. Es lo que la alimenta. Y eso, por cierto, se puede notar en las mecánicas cuando nos enfrentamos a sus enemigos colmena, ¿vale? Cuando son empoderados por esa canción de la cántula de la guerra o como se llame. Sí, estará más interesante hablar de Shibu en otro vídeo, ¿vale? Por ahora continuemos con el leak. Entonces, una vez comienza esto, ¿vale? Rasputin hace eso. De hecho, como os digo, esto es, mejor dicho, una hipótesis, ¿vale? Marasov y tal descubrieron que si Rasputin continúa con su plan, ¿vale? Y empieza esa guerra, bueno, ataca a Shibu, a Erami y Sata, el ritual que ha estado preparando Shibu Arad se completará. Lo cual abrirá un portal sobre la tierra que Shibu utilizará para traer armadas enteras y flotas de guerra de la luna, de las lunas, mejor dicho, a la tierra, ¿vale? Igual que en Toro Battle, de hecho, o sea, básicamente es eso, ¿vale? Si nosotros empezamos, ella termina, ¿vale? Entonces, si Shibu toma control de los satélites de guerra de Rasputin y los usa, el ritual comienza. Si Shibu no toma control de los satélites, pero Rasputin los utiliza igualmente, eso también actúa, o sea, activa el ritual, ¿vale? Y básicamente es imposible evitarlo, es casi imposible, ¿vale? Si Rasputin los usa, la cagamos, aunque de hecho lo necesitamos, ¿sabes? Y si Shibu lo consigue, ¿vale? Toma control de ellos, pues comenzará igual, ¿sabes? Así que por ahora deciden dejar el conflicto en un empate, ¿vale? Y mantienen el status quo sobre la estación Serafín al atacar constantemente, ¿vale? Básicamente defendemos la estación Serafín. Entonces Rasputin empieza a preguntarse a sí mismo sobre sus fallos con la Armada Negra, ¿vale? Tanto con el colapso, con la llegada de los visitantes, ¿vale? En el colapso la cagó, no pudo evitar el colapso, con la temporada de los visitantes llegó a la pirámide y lo desactivó de una, desactivó a Rasputin de una, en plan, de buena. Y también se pregunta sobre su inhabilidad de oponerse a Shibu Araf sin empoderarla, ¿vale? Porque como os digo, si él empieza la guerra, pues la empodera, y o sin terminar con la humanidad en el proceso. Entonces empieza a preguntarse sobre su existencia y si esta es algún peligro para la humanidad, ¿vale? Es decir, se pregunta si él mismo es un peligro y si, ¿sabes? Entonces, él fue construido por Clovis Bray, ¿vale? Como una herramienta para cementar su poder y dominancia, ¿vale? Y como un arma, básicamente. Todas, todas las facciones, o casi todas, tienen un algo con Rasputin. Lo quieren, o sea, quieren utilizarlo o quieren destruirlo y por eso mismo nos atacan, ¿vale? Es decir, Clovis Bray, la Colmena, los Bex, los Cabal, los Caídos, el Testigo, todos quieren o terminar o aprovecharse de Rasputin y básicamente eso, lógicamente, lo convierte en un punto de peligro. Hace que sea un peligro. Entonces, cada una de nuestras facciones enemigas tiene un algo con Rasputin y desde que Rasputin, bueno, desde que el propósito de Rasputin es protegernos, él empieza a preguntarse sobre su existencia y si esta es necesaria, ¿vale? ¿Sabes? Y es bastante filosófico teniendo en cuenta que es una máquina, pero como hemos comentado antes, pues ahora ya es más persona, no es más completo. Y entonces empieza a preguntarse si estaría mejor muerto, ¿vale? Teniendo en cuenta el riesgo que trae consigo. Entonces, al final de la temporada, Eramis, que sí, por ahí anda Eramis haciendo sus cosas después del castigo que le metió el testigo. Al final de la temporada, Eramis descubre una, básicamente como una puerta trasera a la estación Seraphine, ¿vale? Que es instalada esta semana y la deshabilita, ¿vale? Aparentemente al final de la temporada deshabilita la entrada trasera a la estación Seraphine y finalmente toman control de ella, ¿vale? Entonces, el protocolo Aburrent Imperative es activado para lanzar todos los satélites de guerra al viajero, lo cual activa el ritual de Shibu. Liliada parda. Entonces, lanzamos un asalto final a la estación Seraphine con Rasputin ready, ¿vale? Preparado para tomar control de la estación una vez reinstalemos la puerta trasera. El problema es que Aburrent Imperative no puede ser detenido una vez se activa. Entonces, Rasputin concluye que la única forma de detenerlo es destruir la estación Seraphine, que sólo puede ser conseguido si activa su protocolo de autodestrucción, que es lo único que puede hacer. Así que, necesita estar conectado completamente para esto. Es posible que veamos al Rasputin exo corriendo por ahí. Ojalá, estaría guay, estaría chulo, pero en cualquier caso, vamos y tenemos que conectarlo, ¿vale? De cualquier modo, se compromete a sí mismo a sacrificarse para poder salvarnos de la aniquilación y así también redimirse por los fallos y las acciones que cometió contra los señores de guerra y contra Felwinter. Es bastante duro, en verdad, y es una pena. Quiero decir, después de años esperando que Rasputin te haga su pinche cuerpo, se sacrifique bastante duro. Y supongo que en la historia estará bien. Es decir, esta es una gran historia, ¿sabes? Lo que ocurrió con los señores de hierro, con lo que ocurrió con Felwinter, el hecho de que ahora tenga esa información de Felwinter, lo cual le hace comprender mejor las cosas y le hace pensar, ¿sabes? He sido un capullo. Y, ¿sabes? Creo que está genial la historia, así que espero que la plasmen bien en el juego. Nos quedan dos puntos importantes, de hecho los más importantes. Ana es devastada por todo esto, ¿vale? Porque básicamente considera a Rasputin como su hijo, ¿sabes? Le ha enseñado de todo y como veis en el juego es la que más se preocupa por él. Pero termina entendiendo la necesidad de lo que hizo y respeta la decisión que tomó. Cuando Rasputin se conecta, Ana es la que termina activando el protocolo de autodestrucción. Así que básicamente ella es la que le ayuda a suicidarse, ¿vale? Autodestruirse a sacrificarse, mejor dicho, no para salvarnos. Lo cual es bastante duro, ¿vale? Entonces, al final Rasputin nos deja con un regalo, ¿vale? Que es su revelación de la existencia de Neomuna en Neptuno. Y es en plan, bro, ya vimos la revelación, pero ¿sabes? Bien, bien, rest in peace. Dicen que en Neomuna tienen un poderoso artefacto paracausal del viajero llamado El Velo. El Velo, por cierto, era una raza en Destiny. Creíamos que iba a ser una raza. Parece que al final han cambiado a lo de la raza por un artefacto. Ahora El Velo es un artefacto. Originalmente se supone que iba a ser una raza. De hecho, no sé si de hecho en el lore aún hay partes de aquello. Hice vídeo sobre El Velo. Luego nos dicen que el testigo está buscando este artefacto, ¿vale? Llamado El Velo. Y es por eso que Calus llega a Neomuna en Lightfall, ¿vale? Calus es enviado a Neomuna para encontrar El Velo, que es lo que necesita el testigo. Rasputin sabía todo esto, pero no nos confiaba, ¿vale? No confiaba en los guardianes lo suficiente como para revelárnoslo. Entonces, al final de la temporada es en plan, se aprende a confiar en nosotros y considera que somos sucesores dignos de esta misión de proteger la humanidad. Y nos confía, confía en nosotros para derrotar al testigo, cosa que él no fue capaz de hacer. Y ahí casi, casi terminaría. Casi, casi terminaría. Esto es el fin del post, pero tengo más información. Tengo más información. Entonces, ahora estamos en el Discord de Destiny Leaks. Aquí continúa la historia, pero es el final que nos describen en forma de texto, ¿vale? Es como cuando hablas con Ikora y te sale un texto al lado, pues imaginaos lo mismo y este nos dice. Ikora se gira y exhala un largo suspiro. Si has venido a mí en busca de orientación, no tengo ninguno. Las palabras salen pesadas de su boca. Dice, nada podría haberme preparado para esto. Mira hacia otro lado por un momento, no lista para cruzar esta línea conversacional. Pero entonces encuentra fuerza de nuevo y dice, guardián, la voz de Ikora es inflexible. Dice, pase lo que pase después, quiero que sepas que ha sido un honor luchar a tu lado a través de la pérdida, de la victoria, de la bruma, de la guerra entre ambas. Lo estoy traduciendo, por cierto, en inglés. Dice, no sé si esta es la hora final de la humanidad, dice, mirando al viajero. Pero si es así, entonces enfrentaremos el final juntos. Ikora te mira y, por primera vez, ves algo nuevo en sus ojos. El miedo. Y dice, ve, pasa tiempo con las personas que amas. Dice Ikora con tranquila certeza. ¿Puede ser la última oportunidad de hacerlo? Duro. Así que Ikora está hecha polvo. Y ahora, eso es lo que ha ocurrido en la torre. Pero es que ahora os daréis cuenta del porqué de todo esto. Aún no he mencionado el punto hardcore, lo más duro, se podría decir, de la temporada. Pero allá va. Antes vamos a pasar por la respuesta de Zabala. Y esto básicamente os va a revelar eso que os estaba a punto de decir. Dice, la mirada de Zabala está paralizada en el espacio vacío donde el viajero alguna vez estuvo colgado en el cielo. Es decir, que se ha pirado. Se ha ido. El viajero no está. Se ha marchado. Ha hecho la que esperábamos. Lo mismo que con los Elix, ni con tal, nos ha abandonado. Por un momento, dice en voz baja, pensé que mi mayor temor se había hecho en realidad. Que el viajero hubiera decidido dejarnos solos. Se vuelve hacia ti, con una mirada de alivio, cansado en sus ojos, y dice, pero en ese momento también tuve otro pensamiento. Señalando ampliamente la ciudad, Zabala levanta la vista una vez más y dice, la última vez que vi naves cabal en el cielo sobre la ciudad, miré al viajero para salvarnos. Pero ahora, cabal, Elixni, insomnios, nuestros aliados se han unido a nosotros. Ahora nos cuidamos entre nosotros. Entonces Zabala gira los hombros y luego se encuentra ante el desafío que tiene por delante. Dice, a raíz del sacrificio de Rasputin, la ira de Shibu ha comenzado a retirar sus fuerzas, pero no puede evitar la sensación de que solo están dando un paso a una amenaza aún mayor. Cuando te mira de nuevo, es con acero en sus ojos. Y dice, sean cuales sean las intenciones del viajero, eligió quedarse con nosotros, así como nosotros elegimos permanecer juntos. Resumen de puntos importantes. A Clovis se le va la flapa. Eso todo el mundo lo veía venir. En fin, Rasputin se sacrifica. Y había gente que ya sabía que iba a morir, sabía que iba a morir por otras filtraciones que hubo incluso desde la temporada anterior, y eso les cabreaba. A mí me cabreaba, era en plan, ¿sabes? Después de todo el esfuerzo en traerlo de vuelta a un cuerpo exo, ahora va a morir, va a ser él, ¿sabes? En plan, a veces dices, wow, ha muerto este, y dices, no me lo esperaba, wow, ¿sabes? Pero este era en plan, ¿por qué? Y ahora sabemos por qué, y realmente es lo más lógico que puede hacer, ¿vale? Como hemos dicho antes, si se usan los atletes de guerra, Shibugana, si Shibu los controla, Shibugana, ¿vale? Y si básicamente hizo lo mejor que podía hacer. Entonces, veremos qué onda, ¿vale? Pero el viajero se va al final de la temporada, ¿vale? Nos deja en una cinemática. Entonces, se supone, o sea, si reunimos los puntos, no nos explica por qué se va, ¿no? Pero suponemos que es por lo que ha ocurrido, ¿vale? Quizás por el hecho de que Rasputin ya no está, quizás se nota más en defenso, o a saber cuál es la razón, porque eso sí es más duda, ¿vale? Puede ser por varios motivos, igual sabe algo que nosotros no sabemos, igual se está preparando para otro, a saber, ¿y a dónde ha ido? Esa es otra pregunta. Así que muy interesante todo, decirme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios, y si eres uno de esos que ha venido a ver el vídeo pensando, ¿merecerá la pena ahora o no volver a Destiny? Dime si esta es o no una razón para volver. O sea, personalmente, si eres un vietrano, yo llevo más de 8 años jugando a Destiny, si eres como yo, llevas más de 8 años aquí, más te vale quedarte este par que quedan para ver cómo termina la saga, digo yo, ¿no? Sabes, en plan, esto termina en la forma final. De hecho, iba a terminar en Eclipse, y decidieron hacer otra expansión, pero lo que sea que ocurra en Eclipse va a estar hardcore, y el hecho de que se vaya el viajero es en plan, ahora es cuando van a empezar las cosas. Si Destiny fuera solo un juego, ¿vale? Si fuera solo en Destiny 1, ahí es cuando, ¿sabes? Ahí es cuando debería empezar la caña, ¿vale? Vendría a ser entender todo el lore del universo de Destiny, y luego llegar a este punto, en lugar de 8 años, aunque en cierto modo no han estado del todo mal estos 8 años, quiero decir, pocos juegos pueden estirar una historia de esta forma, en fin. Todo muy interesante, ¿vale? Veremos a dónde nos lleva todo esto, a dónde se va el viajero, por qué se pira y qué pasa luego. Pero, por ahora eso es todo. Decidme si esto es motivo o no para volver, para aquellos que os lo estabais pensando, personalmente creo que lo es, ¿vale? Creo que el lore es algo de lo más importante, y pese a que hay muchos errores, muchos campos que tienen que trabajar, en particular el PvP, y algunos argumentarán que Destiny no es precisamente un juego PvP, pero, oye, incluso a mí, que no es que sea precisamente jugador de PvP, ¿sabes? Juego más PvE que PvP, creo que es súper importante, ¿vale? O sea, por múltiples razones, en cualquier caso, veremos qué tal, por ahora decirme qué opináis. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo, y da verlo. Adiós. 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 Gracias.